En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Fue aquí, en el monte del destino, donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí, durante dos mil quinientos años, donde montaron guardia a los montaraces de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras se debilitaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Él ha vuelto a Mordor. La llama y la sombra cayeron sobre la pierna negra. Y ningún hombre mortal puede interponerse. ¡Giore! ¡Tirhal! ¡No! 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 Una manera perfecta de matar gallinas. No deseo lastimarte. Se necesita más que eso. Dirhael, el asesino de gallinas. Vamos. Ven. Muéstrale a tu padre lo que sabes. Calma, hijo. Aún no eres soldado. Te sacaré los tríos. Dejael. Estoy bien. Son los orcos más fuertes que hemos visto en la vida. No son orcos, son uruks. Son peores. Son más. Busca a tu madre. Encuentra a tu madre y protégela. Yo iré detrás de ti. Estoy muerto. Fuiste apartado de la muerte. Fuiste apartado de ti. ¿Si? No, no, no. ¡Feliz aniversario, amor! Talion, es precioso. ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor. ¿Hablaste con mi padre? Así es. Y sigue igual que siempre. Muy testarudo. Yo digo que vayamos. Virja, él no va a venir de buena gana. Debe haber una vida mejor que esta. Ahora no. Pero pronto. Estoy cansada de esconderme aquí, Talion. No nos ocultamos, o ambos moriremos. Vamos. Baja esa espada, Muntaraz. ¡Daleon! ¡La mano negra lo quiere vivo! ¡Daleon! ¡Tómala! ¡No! ¡Suéltame! ¡Daleon! ¡Él! ¡No! 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 ¡Padre! ¡Déjame! ¡Mírame! Estoy aquí, hijo. Estoy aquí. ¡No! 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 ¡Dioref! 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 Estaremos juntos, mi amor. Pronto. Para siempre. ¡No! 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 ¿Dónde estamos? ¡Velo tú mismo! ¡No! 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 ¿Ahora me crees? ¿Qué me pasó? Te desterraron de la muerte. Te desterraron de la muerte. Vagas entre mundos de la luz y las tinieblas. Una maldición los mantiene atados dentro de Arda. Si eso es cierto, ¿cómo rompemos esa maldición? Encontrando a quien la lanzó. La mano negra de Sauron. ¡Las! 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 Esto me parece familiar. Regresa a él. ¿Qué sabes de la mano negra de Sauron? ¡Es un demonio! ¡Un ser de puro aire! ¡El más! ¡Un esclavo que tuve! ¡Jura que luchó con él! ¡Lo vendé! ¡Lo vendí! ¡Por un barril de Groh! ¡Aquí Moog, el esclavista! ¡Ahí es adonde tenemos que ir! Si es que puedes confiar en un orco No es cuestión de confianza Sus pensamientos no mienten Esto no me gusta nada No lo ves, el prisionero creó una distracción Aunque no moriste hace diez años Supongo que no viniste a arrestarme por traición ¿Capitán? Somos todo lo que queda de aquella guarnición, Jirgón ¿Entonces a qué viniste? Busco a un esclavo que luchó con la mano negra de Sauron Mejor dicho, huyó de él ¿Lo conoces? Claro Lo estás mirando ¿Y los siervos del Señor Oscuro? ¿Sabes dónde están? Ah, tal vez No es momento de guardar secretos Estoy aquí Hace semanas Calma Ven al campamento de los proscritos Preguntaremos allí Estaré ahí ¿Sólo es un orco? No Alguien que quiere ser visto Tengamos cuidado ¿Qué tipo de roedor merodea por las sombras? Algo muy poderoso dejó su marca en él Lo percibo ¿Y percibes respuestas? Para ambos Busquémoslo No debería ser difícil ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia perdida ¿Recuerdas? Imágenes aisladas, sí Aunque preferiría que no Tu familia Quizá el dolor Será lo que nos une ¡Ciatura miserable! ¿Qué quieres? ¿Lo recordará, mi precioso? ¿Lo obligaremos? Sí, sí, sí Debe ser nuestro Debemos recuperarlo Calma 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 Precioso ¿Pensaste que me sorprenderías, verdad? ¡No, no nos hagas daño! Prevítale por la noche ¿Qué sabe? Amo luminoso Sí, lo conocimos El amo luminoso vino a nosotros En sueños Tú me ves Tú me ves Sucia criatura El precioso Nos lo mostró Nos mostró los tesoros del amo luminoso No más asentíos No más asentíos Sí, lo juramos Juramos ser digital Amo luminoso Lo guiaremos hasta sus tesoros Golu Golu No confío en él Lo necesitamos No quieres saber quién son ¡Montarás! Acércate si quieres a la mano negra Esos esclavos mugrosos Envenenan tus oídos Pero si cortas estas cuerdas Radbag te lo contará todo ¿Qué puedes saber tú Que no supieran esos orcos muertos? ¡Vamos, maldito perro! ¡Hazlo! Si muero No sabrás nada Tal vez te conceda tu deseo Y acabe con tu vida miserable ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Bromeaba Mira, esos esclavos No son rivales para el ejército orco Su plan es pescado podrido Radbag te enseñará a entender a los orcos Haré que tu plan funcione Vamos a averiguar lo que sabes Tu problema montarás Son los caudillos Son líderes fuertes Pero si algo les sucediera No serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección Yo me ocuparía de ellos Yo me ocuparía de ellos ¡Ja! ¿Cómo? No son muy populares por aquí Y lo saben ¿Puedes encontrarlos? Sí Radbag te mostrará el camino Tú me ayudas Yo te ayudo No me hagas lamentar este acuerdo Maravilloso Basta de tonterías, ¿eh? Antes tengo que ocuparme de cierto capitán Y de algunos Karagors Vamos, montarás ¡Ustedes! ¡Hey! ¡Hey! Tienen que llevar un cuerpo a mi tienda Voy a conseguirme un trofeo ¡Largo, Escoria! Solo recibimos órdenes de Goros Ese es el cuerpo inmundo que tengo que llevar ¡Y ahora vamos! ¡Vamos! ¡Cierra el hocico! ¡Más respeto! ¡Zarcos de estiércol! ¡O les cortaré las orejas! Radbag es el capitán ahora Vamos a dar un vistazo ¡Sí! Y cuando terminen con ese Tengo más cuerpos para que lleven Vayan a la encrucijada Un viejo amigo está por perder la cabeza ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Esto es un duelo? ¡No! ¡Esto es perder un duelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí mismo, está bien así. Me pondré aquí mismo. Démonos, Breeze, o perderá la cabeza. Es tentador, ¿eh? ¡Montarás! Bueno, esto es lo que yo llamo trabajo en equipo. Vete, antes de que cambie de opinión. ¿Y nuestro trato? Nuestro trato se acabó. Muy bien. Solo pensaba que... Bueno. Espera. ¡Espera! ¡Montarás! Mira esto. Cuando el caudillo sepa de mi victoria, me convertirá en su guardaespaldas. ¿Y de qué me sirve? Un guardaespaldas, traidor. Mataré a uno de los caudillos por ti. Y tú eliminarás al resto. Luego, nos encontraremos en el campamento de instrucción. Me aseguraré de que el caudillo esté ahí cuando estés listo. ¿Qué dices? Asegúrate de no perder la cabeza esta vez. Sí, claro. Ese es mi plan. Orcos. ¡Aaah! 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 Oigan, miren, no hay por qué reabrir las heridas Estos pájaros ya están muy bien alimentados ¡Bastardos! Cuando sea caudillo, estos pájaros se trajarán sus tripas ¿Viste eso? Ya bájame, ¿no? ¡Estoy bien! No me lastimé Oye, sé lo que estás pensando, pero no fue mi culpa Le dije al jefe que maté a su guardaespaldas Se dio la vuelta y tenía la misma cara que el gusano que acabábamos de matar ¡Qué melos! ¡Qué raro, ¿no? Asegúrate de ocupar el lugar del caudillo muerto Pero el caudillo no está muerto Voy a matarlo ¡Ah, buen plan! Estaré justo detrás de ti ¡Sí sirve! ¡Por fin! ¡Rafa, qué s*** caudillo! Oye, lo logramos Ahora honra nuestro acuerdo No te preocupes El caudillo Radvac se asegurará de que nadie se interfonca en tus sucios planes Bien Pero no hablo por los otros caudillos Yo no me preocuparía ¿Me prestas tú? Necesito un arma más afilada ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde se ocultan? Profana otro cuerpo y tu cadáver se unirá al de ellos. Muéstrame otro tesoro de tus sueños. Sí, se lo demostraremos, amor luminoso. Demostraremos que somos... Llévanos. Sí. Vamos, por aquí. Vamos. Vamos, por aquí. Vamos, por aquí. Vamos, por aquí. Excelente regalo. Pero, ¿dónde está el precioso? ¡Señor ladrón! ¡Ven aquí! ¡Tolio! Suéltalo. ¿Por qué perseguimos esos sueños? ¡No aportan más que preguntas! No son simples sueños. Cada visión acrecienta mi poder. El amo, no sufrida. El amo, no sufrida. ¿Qué montarás? Debería irse. Esto es peligroso. Esperaremos en la antigua torre. Esperaremos en la antigua torre. ¡Vamos a encontrar tu precioso tesoro! ¡Vamos a encontrar tu precioso tesoro! Un grado. Necesito al menos veinte hombres para derrotarlo. Busquemos otra forma. ¡Vamos a encontrar tu premio! ¡Vamos! 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 Solo tú podrías lograr algo así, Celebrimbor. ¡Celebrimbor! El mejor herrero de la Segunda Edad. Conozco las historias, pero... Ya recuerdo mi nombre. Yo forjé la Tierra Media. Yo forjé los Anillos de Poder. Y adiós. Soy el responsable de todo. Por eso me quieres, Sauron. ¡No! ¡No! El Amo Luminoso es bueno. ¡Él nos cuida! ¡Cierra la boca, insolente! ¡Desagradable, Montaraz! ¡No sabe nada del Amo Luminoso! Conozco su leyenda. Cómo Sauron te engañó para que crearas los Anillos. ¡Te torturó a ti y a los tuyos! ¿Y el precioso? ¿Lo hizo también el Amo? ¿Dónde está? No recuerdo nada de eso. ¿Y eso qué importa? El Amo debe recordar. Sí, debe. Sí. Nosotros encontramos más tesoros. Sí. 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 Y entonces nos llevará a él. Estás en tu casa, Talion. A este le sacamos alguna información valiosa antes de cortarle la cabeza. Estos no saben nada. Estamos perdiendo mucho tiempo. ¿Perder tiempo? Sabemos dónde guarda nuestro polvo fulminante. ¿Para qué quiero polvo fulminante? Todo forma parte del plan, amigo. Solo me importa lo que nos lleve hasta la mano negra. Ansías mucho a la mano negra. No te preocupes. Te llevaré hasta él. No te preocupes. No, no. Ven conmigo. Ven. No. 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 No, mi amor. Creí que no volvería a verte. Sabía que estabas viva. Lo sabía. Habrá más batallas, Dalión. Al final encontraremos paz. ¿Ya viste de qué son capaces esos monstruos? Quedarse aquí es una locura. Sí, pero las circunstancias cambiaron. ¿No lo ves? Ahora está de nuestra parte. ¿Por qué nos ayudaría? Hasta hace poco era nuestro enemigo. Dalión, ¿listo para buscar pelea? Será mejor que lleve estas vendas a los demás. Los orcos están erigiendo un monumento a Sauron. Tenemos bastante polvo fulminante para destruirlo. Bien. Lo llevaré y le pondré fin. No, no lo harás, Yvi. Pensé que solo te preocupaba salvar a tu esposa. Y yo... Ven, vámonos antes de que cambie de idea. ¡Todos! ¡A la puerta! ¡A la puerta! T ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Suscríbete! Los condenaste a la ruina. Mi pueblo cree que acaba de reclamar su libertad. ¿Eso les dijiste? ¡Esperanza! Solo les di lo que pidieron. Dos hombres quieren un líder. Resiste, hermano. Quiere la aparición. Llegó la mano negra, uno de sus secuaces. Lo enviaron aquí para casarnos. ¡Reuniré a mis hombres! Los siervos de Sauron son muy fuertes para ustedes. Saquen a su gente de Mordor hoy, o al amanecer estarán muertos. Ahí, hay un túnel oculto hasta la puerta negra. Eren, ya es hora. Adiós, amigo. ¿Y los caudillos locales no hicieron nada para impedir este sacrificio? Todos murieron en la batalla, mi señor. Todos salvo yo. Belkaudillo Radbach. Por fortuna, sigues vivo. Quiero... la cabeza... de esa aparición. Consíguela tú mismo. El montaraz de la puerta negra. ¿Dónde estaba tu valor? Cuando desengramos a tu mujer... y destipamos a tu hijo. ¡Mátenlo! Esa es venganza, Talion. ¿No crees que la oscuridad es dulce? Te apresuraste demasiado. Pudimos descubrir mucho. Asesino. A toda mi familia delante de mis propios ojos. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hablas con los vivos? ¿O solo con los muertos? ¿Quién eres? Me llamo Lithariel... del Mar de Nurnen. Mi madre dijo que estarías aquí. Y aquí estás. Bien, Lithariel, del Mar de Nurnen. Debiste quedarte donde estabas. Aquí no hay más que muerte. La dama Marwen, reina de las costas, desea verte. Tuvo visiones de tu infortunio. ¿Una reina que tiene visiones? Visiones del regreso del gran Celebrimbor. Desea hacerte una oferta. ¿Y cuál es su oferta? Es todo lo que sé. Necesito provisiones. El regreso a Nurnen es largo y arduo. Mi campamento está cerca. Sería un honor escoltarte. El olor de la carne fresca siempre atrae a los carroñeros. y tienden a moverse en manadas. Vámonos. Ya. A la reina le complacerá. Más, tienden. Vámonos. Ya llegamos. Vámonos. 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 Dama Marweb, reina de las costas. Madre, el mortara has caído de la Puerta Negra. Acércate. Tu hija asegura que tienes algo para mí. No para ti, Talion. Es muy tarde. Pronto, el Señor Oscuro y su ejército marcharán por todo. Mordor, pero... Es posible despertar a un inmenso poder para impedirlo. Es por eso que estoy aquí. Entra en la cicatriz de Morgoth. Quita la artesanía élfica de los Ghouls. Encuentra al enano. Sé fuerte. ¿Qué aflige a tu madre? Nadie lo sabe. Empeoró luego de sus viajes. ¿No hay remedio? Lo había, pero arrasaron el campamento. Encuentra al enano. Obra del Señor Oscuro. Y aún manchados con la sangre de mi familia. No. 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 Ley Leta sin affrontarlo Nos traicionaron. Su poder brilla como una almenara. Y traerá la ruina a toda la Tierra Media. ¡Gracias! ¡Gracias! Te pagan para terminar tu carrera militar en las tripas de un ghoul, ¿eh? Soy Torvil, cazador de fieras. Y apuesto diez tarros a que robaste el tesoro que busco. Agradezco mucho tu ayuda. Pero robarlo no te concede su propiedad. ¡Quédatelo! Acabo de encontrar algo más valioso. ¿Y de qué se trata? Un nuevo compañero de casa. No me interesa lo que puedas creerme a ese enano. Ni aunque te lleve al cincel de ese martillo. Todos los seres tienen su encanto, ¿eh? Lo que pasa es que el tuyo es... ...muy antiguo. Bueno, si te atrae la emoción de la cacería... ...no estaré lejos. Busca al enano. No me escuchó. Fue limpio. Y nada de ella... ...se desperdiciará. Como te llamas, montarás. Talio. ¿Qué eras? ¿Se miente? No, en realidad... ...era capitán. ¡Uh! ¡Mil disculpas! ¡Tenemos a un capitán aquí mismo! Bueno... ...estén atentos, ¿eh? ¡Viene el capitán! Afilen bien las espadas y... ...no olviden lustrar las botas. ¡Ja, ja, ja, ja! Y dime... Capitán... ¿Alguna vez casaste a un Grauk? Un Grauk tiene lo que me prometiste. Sí. Pero no uno cualquiera... ...sino el más grande que he visto en la vida. ¡Preparémonos! No tendré problema. Me entrenaron muy bien. Mi perra, Plata... ...estaba bien entrenada. Pero igual se la comió un huargo. ¡Casa! No tiene reglas, capitán. No vamos a formar filas para que alguien... ...juegue con nosotros. ¡Esto es de instinto! ¡Es de víscera! Y... ...como podrás ver, sea algo de ambas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si quieres aprender a cazar... ...sígueme. ¿Qué tiene que ver montar Caragors con matar Graus? ¡Cuántas preguntas, capitán! ¡Pensé que lo tuyo era obedecer! No pongas a prueba mi paciencia, Torlin. A esta atención. Y respeta a la bestia. Necesitarás tamaño y fuerza... ...en tu poderoso Grau. Recuerda... ...que en la casa... ...el respeto se gana. ¡Ah! ¿Quién sabe? Puede que hasta te llame señor, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Espero que no te intimiden mis cicatrices. No, para nada. Yo también tengo algunas. ¡Ja, ja, ja, ja! Seguro que sí. ¿Qué clase de cicatrices recibiste en la Puerta Negra, eh? ¿Castillas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿O te lastimaste gritando a los soldados para que se lanzaran a la batalla? Cuidado. Mis cicatrices son muy profundas. El poderoso Grau me hizo esto. Y también se llevó... ...a mi compañero de cacería. ¿Y ahora qué? Bueno, otra lección para ti, mi capitán. Tal vez salgas ileso de todo esto. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, debo decir que montar a un Grau es algo inusual. No hay nada como... ...un poco de improvisación. Muy bien, capitán. Siéntate. Nos es instinto, valor y respeto. Fin de la instrucción. Tienes agallas. Vamos a abrir unas cuantas. ¡Torby! Alerta, capitán. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de la cacería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de la cacería! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues entramos y esperamos ¿Una emboscada? ¡Qué militar! ¡Me gusta! Un hacha Tan afilada como el día que la forjó padre ¡Me gusta! ¡Ajnazg durbatuluk! ¡Ajnazg kilbatul! ¡Ajnazg fratuluk! ¡Alarabu suzenesil kilbatul! ¡Ajnazg fratuluk! ¡Sí! ¡Eso es! ¿Te recuerdas? ¡Capitán! ¿Qué esperas? ¡La orden directa! ¡Gracias! ¡Muérete, maldito bastardo! Está muerto. ¡Eso es lo que yo llamo cazar una vez! Claro, claro. La próxima vez no te divertirás solo. No, no, no. Es la última vez. Tengo otras presas. Bueno, vas a necesitar ayuda, así que, ¿qué te parece si yo te...? No, 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 Thor, bien. Tengo que hacerlo solo. Bueno. Si sobrevives, ven a las montañas azules, ¿eh? Tengo muchos amigos y beberemos hasta perder la razón. Sí, ¿cuánto beben los enanos? Confío en que volveremos a vernos. Bueno, ¿y ahora cómo te saco de aquí? Toma. Gracias. Encontré el martillo de Midril. Pueden revelar tus llamas porque se me niega la muerte. Eres... Eres una víctima de un sacrificio de sangre. ¿Se puede romper la maldición? Destruye a la mano negra y a sus seguidores. Reclama Mordor. Los gondorianos no acudirán en mi ayuda. No los vas a necesitar. Tu poder te va a otorgar seguidores. Voluntarios o no. Un ejército orco. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Tus respuestas están en la fortaleza cercana, pero puede que no sigan allí mucho tiempo. No los buscamos a ellos, sino lo que llevan. Aún así, los salvaré. Que no desieguen tus emociones. ¿Te envíe a la señora de la orilla? La reina dijo que esperásemos hasta el final. Y luego los orcos... ¡Te lo dije! Sus visiones siempre se cumplen. Sí, pero yo te dije que no. Tienen algo para mí. La reina nos envió por esto. Escribete. Un beso. Un beso. La reina nos envió. Escribete. Uno. ¡Escribete. ¡information! No, 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 no. No, 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 no. Llévalo a mordor. Dama Marwen. ¿Por qué no regresaste? Aún no terminas. ¿Cómo supiste dónde encontrar esto? Él me lo mostró. Todavía no me has dicho qué quieres a cambio. Solo que descubras de qué eres capaz. Busca a un líder orco. Conviértelo en caudillo. Todos sus soldados serán tuyos. ¿Y qué voy a hacer con este ejército? Tráelo ante mí y te lo mostraré. No. 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 No te resistas, Caleb. Juntos podemos ser invencibles. El señor oscuro está débil. Nuestro ejército puede destruir. ¡Madre! Tante. Bastante. ¡Madre! ¿Estás bien? Sí. Sí, ahora que por fin puedo verte. Hija mía. Tu madre... estuvo bajo el hechizo de un poderoso mago. Talion. Lo siento. Saruman te trajo aquí y acudí a él en busca de ayuda. Terminé prisionera dentro de mi cuerpo. ¿Qué te mostraron esas visiones? Había los servidores de Sauron. La torre y la mano negra son portadores de desgracias. Si deseas averiguar dónde están... cruzarás el mar de Nurnen. ¿De qué fuerzas... disponen? Suficientes para vencer. Necesitaremos un ejército. Aún sigues enferma. Descansa, madre. Yo prepararé nuestra partida de Mordor. No me importa el peligro. Es por el bien de la reina. Mi señora, no me parece que... Sacar el campamento no es buena idea. Tranquilícense. No tengo elección, Talion. Necesito el elixir de mi madre. Hasta el forastero cree que es una locura. Sé a quien te recuerda, Talion. Pero este en este punto tú no me aconsejó. ¡Basta! Atacaremos y punto. Me ocuparé de los orcos. Iremos detrás sigilosamente. Conseguimos la medicina y nos vamos. ¿Hallaste lo que necesitabas? Sí. Llévenselo a la reina. De inmediato. Dudo que la medicina de los hombres cubre a su reina. Esperemos que sale tu madre. Encontramos este mensaje. Los orcos se reunirán junto a los pescadores. Los emboscaremos. Estoy en deuda contigo. Me alegra ayudar. Es una suerte que estés aquí. Esta no es tu gente, Talion. Recuerda a tu mujer y a tu hijo. No te entretengo. Sí. Cada momento cuenta. Qué lástima. Si de verdad no sabes nada, no sirves de nada. Cuando terminen con ella, cuélguenla. Alto. Que la aparición pueda encontrarla. Tú no vas a ninguna parte, rata. Dinos dónde se esconde y te mataremos rápido. Te mataremos despacio, como a mí me gusta. Puede que hable si le sacamos un poco de sangre. Póngala de rodillas. Ven, descansa. ¿Por qué haces esto? Para detener la sangre. No. ¿Por qué has vuelto para salvarme? Tenía una familia. Esposa e hijo. Los enterré junto a todos los demás. Quédate aquí. Mi madre te ayudará. No puedo. Este no es mi lugar. Serás un campeón para mi pueblo. Por aquí. Puedes caminar sola. ¿Es tu respuesta? Mi señora. Ayúdala. Está herida. Déjenme aquí. Tienen que irse de aquí de inmediato. No es seguro. Gracias. Montarás. Gracias. Gracias. Queremos agradecerte por ayudarnos, capitán. Ah. Nunca pensé que mis actividades pudieran ser tan bien valoradas por la reina, mi señora. Ya llegaron. Porcos. No son buenos pasajeros. Pero tuve peores. Martén lo nivelado. No toques nada. No, reina Marbuena. Me alegro de que estés mejor. Están listos. Los capitanes ya conocen tu destino. Bien. ¿Cuánto tiempo te obedecerán esos orgullos? Pues creo que el tiempo que yo quiera. Estoy en deuda. Te debemos la vida, Tali. Solo confina esta locura. Mi señora. No te esperaba. No te esperaba. Espero que mis soldados te hayan dado una cálida bienvenida. ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! Esto es obra de la torre. La mano negra te estaba buscando. Pero para mí será un gran placer entregarte personalmente. Arrodíllate. Y te entregaré al señor oscuro. Intacto. No nos arrodillamos ante nadie. El señor oscuro te perdona, Celebrimbor. Vuelve con él. Y despréndete de este cadáver humano. Levántate y pelea. No es necesario, Montaraz. Celebrimbor es tu maldición. Él te eligió. ¡Cállate! Y puede liberarte en cualquier momento. Sí, Montaraz. Eso es lo que eres. Un recipiente para el creador de los anillos. Como tú gustes. No volverás a ver a tu familia. No volverás a ver a tu familia. ¡Fue obra tuya! Debí morir con mi familia. Creí que querías venganza. Puedo dejarte, pero solo hay un modo de cerrar el círculo. Aún falta la mano negra. No por mucho. No soy digno de tu venganza, padre. ¿Por qué luchas? Pronto estaremos juntos. Para siempre. Pronto, que le veré mi amor. Pronto. ¡Bestias desagradables! Quieren esto. Pero nosotros se lo quitamos a ellas. ¡Bestias! ¡Bestias! ¡Gracias! ¡Gracias! El precioso, deben tenerlo, sucios ladrones tramposos. ¡Ladrón! ¿Ladrón? Siempre ha sido mío. ¿Dónde lo esconden? ¿Dónde? Vete. ¡El precioso es nuestro! ¡Nuestro! Sauron sabe que estamos aquí. No lo hagamos esperar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Tengo un regalo para ti, Celebrimbor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Talion, mi amor. Pronto estaremos juntos. Para siempre. La mano negra de Sauron está muerto. La costa Citeria nos llama. Esta ya no es nuestra lucha. Intenté combatirlo y es imposible. Podrías descansar el resto de la eternidad sabiendo que tuviste la oportunidad de detenerlo y no hiciste nada. Es hora de que haya un nuevo anillo.